¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. En el video de hoy les voy a enseñar cómo hacer este look de maquillaje, el cual me encanta, es uno de mis favoritos. Ustedes saben que a mí me gustan mucho los labiales oscuros y me gustan mucho las sombras neutras. No soy muy colorida en el sentido de jugar con sombras verdes y azules, pero sin embargo a veces lo hago para hacerles videos a ustedes. Absolutamente todas las sombras que voy a estar usando en este look son de esta paleta, que es la Naked 2 Basics, que es de Urban Decay, tiene seis colores, son súper pigmentados. Aquí les voy a dejar una foto con los swatches, porque me los probé en la mano, para que ustedes vean que sí funciona. No usé ningún primer, ninguna base, lo hice exactamente en mi piel. Y en el tutorial también van a ver qué tal son las sombras, se difuminan súper bien, súper rápido. Y siento que todos estos colores son colores que podemos usar tanto de día como de noche y podemos usar esta paleta casi que todos los días. Tenerla en la cartera, llevarla de viaje, es súper chiquitita y súper práctica. Aparte que está muy de moda lo que son los labios vinotintos y quise hacerles algo con el labial vinotinto que es mi favorito, que es Diva de MAC. Y ese labial ya me tiene obsesionada desde ese tiempo y ahorita con que lo estoy viendo, que lo están usando más, ya digo, ¡ay, yo lo tengo, me encanta! Voy a hacer un look. Y voy a usarlo para ustedes. Voy a ver unas alternativas de otros labiales que pueden usar con este mismo look de ojos. Espero que disfruten de este video. No olviden quedarse hasta el final y comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es aplicar un primer de maquillaje y luego la base. Yo voy a estar aplicando la mía con una esponjita. Esta es de Real Techniques. Ya que esté bien difuminada, vamos a aplicar los correctores y yo voy a poner este de NYX debajo de mis ojos, entre mis cejas, en el puentecito de la nariz y alrededor de mis labios que a veces está un poquito oscuro por ahí. Difuminó todo muy, muy bien. Me gusta sellar mi maquillaje con un polvo suelto. En este caso uso el Banana Powder de Ben Nye y luego voy a aplicar un poco de bronceador. Este es de MAC y es un bronceador de minerales. El bronceador le agregará calidez a tu rostro y dimensión. Yo estoy enamorada de esta nueva paleta de rubores de ELF. Y voy a estar usando este clarito y voy a sonreír un poquito para que me quede también en las manzanitas de mis mejillas. Y luego paso con el iluminador que estaré usando, este que se llama Mary Luminizer de Debalm. Usaré este polvito clarito de el Duo de NARS y voy a sellar con este mi corrector. Y entonces, ajá, seguimos con las cejas. Ustedes saben que son súper importantes. Estaré usando mi Brow Bar To Go de Whining Lining. Lo que me gusta hacer es más o menos marcar el borde y luego llenar los espacios vacíos haciendo como si estuviera dibujando pelitos. Luego voy a aplicar en mis párpados este Paint Pot de MAC y comenzamos con las sombras. Comienzo aplicando Starks en todo el párpado, el párpado móvil y hasta el huesito de las cejas porque esto va a hacer que todo se difumine súper fácil. Con una brochita para difuminar voy a agregar Frisk para ir dándole dimensión a mi rostro y profundidad. Bueno, no a mi rostro, a mis ojos. Vamos a ir moviendo nuestra brochita de un lado hacia el otro pero en la cuenca de nuestros ojos. Vamos a tratar de no pasarnos tanto hacia lo que es el párpado móvil. Más que todo ahí en la cuenca. Para allá y para acá, para allá y para acá. Ahora con una brochita más chiquita voy a estar aplicando Cover y lo voy a aplicar solo en la cuenca pero no tanto hacia lo que es el lagrimal sino en la parte de atrás. Y voy a ir difuminando esto para después irnos de nuevo al color con el que comenzamos y volver a retocar esa parte para que se vaya viendo la diferencia y para que ahí siga muy bien iluminado. Pasamos al color negro, bueno no es negro pero el más oscuro de la paleta y vamos a ir con una brochita grande difuminadora aplicándolo solo en la parte de atrás y llevándolo un poquito hacia adelante pero siempre con movimientos suaves, suavecitos para que se vaya difuminando todo muy bien. Este también lo voy a aplicar en la línea de mis pestañas inferiores y voy a aplicar este delineador de Marc Jacob que es marroncito como metalizado en lo que son la línea del agua. En la línea del agua, sí, la línea del agua. Y sigo con un delineador líquido pero no vamos a hacer colita de gato, si tú quieres puedes hacerla pero yo quiero mantener este look simple y un poquito más natural. Así que voy a solo preparar como la línea de mis pestañas para las pestañas postistas. Así por supuesto el rímel para que queden muy bonitas. Maquillar tus pestañas de abajo hará que tus ojos se vean más abiertos y que se vea tu mirada así más femenina y seductora. Aplicaré mis pestañas postizas de Skidolashes que me encantan, se ven naturales y voy a usar mi pega de pestañas Duo. El primer labial es este de Hedder Cosmetics que me encanta, se llama Coco Bean y es como un color piel pero como con marrón. Siento que se ve perfecto con cualquier look para cualquier ocasión, en serio, es uno de mis favoritos. El segundo es este de Wine and Lightning y Hair Cosmetics, cualquiera de los dos lo vende y se llama Rose Heels y es un rosado muy bonito también. Es gloss pero son pigmentados y no necesitas tener nada debajo. Y este es el que quería mostrarles que es Diva de MAC, es un color vinotinto mate precioso que me tiene obsesionada. Me encanta llevarlo en la noche, en el día, pero más que todo con looks así como este que son naturales, siento que se ve súper sexy y muy lindo. Si te gustó este video no olvides darle like, dejarme tus comentarios abajo, coméntame y cuéntame cuál es tu labial favorito, cuál tú crees que se ve mejor. La paleta solamente cuesta $29 dólares, no sé si la compraría, si no la compraría. Déjame tus comentarios porque acuérdate que somos amigas y la idea es tener una charla, comentar, responder y pasarla bien aquí y aprender algo nuevo en cada uno de los videos. Yo estoy súper pendiente y estoy haciendo un calendario para no perderme por tanto tiempo y hacerle los videos de nutrición y hacerle todos los videos que ustedes se merecen. Así que no olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video.